¡Suscríbete al canal! Elvin, ¿qué tal? ¡Dial! ¡Hasta la niña está bebiendo! No, esto es lo último. Venga, tengo mi modelo especial. Tengo una modelo especial hoy. Oro blanco aquí. Aquí, modelo especial. Una bebida suave, refrescante. Para el paladar. Esto es como un tunón al estómago. Elvin, no sea lambón. Ya lo estoy tomando. Míralo ahí, míralo. Gracias. Señor, esto es en vivo. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Y ahora qué. Este fue el azul. ¿Y cuál fue aquello? No fue Provi también. Esto es que... Ay, déjeme suave. Yo aquí apacó Nery Corita. Alfonso Hernández, es que, pero esto viene de Chile. De Chile, pero Alfonso aquí lo mueve aquí, lo promueve. Provi. Una...